Ya lo presentamos, está con nosotros el exdirector del CERNAC, José Roa. José, ustedes fueron como CERNAC los que presentaron el 2006, ante la justicia, esta violación de la norma. Y eso quiero que me lo aclare, porque he escuchado varias explicaciones del mismo Sencosuda, ahora después de la decisión de la Corte Suprema diciendo, nosotros en todo momento cumplimos la ley. Entonces uno dice, bueno, se cumplió la ley porque hay un fallo en contra. ¿Qué pasaba en ese momento, el 2006? No, mire, en el 2006 ellos publicaron un aviso en el diario que decía que a los clientes de la tarjeta Jumbo Más de Sencosud iban a modificar la comisión de mantención de 460 a 990 pesos. Con ese aviso en el diario yo solicité que se iniciara una investigación, el contrato, el reglamento de la tarjeta, los reclamos que habían y verificamos que a nuestro juicio esa práctica era ilegal. ¿Por qué? Porque la ley, en el 2006, decía que el silencio no constituye manifestación de voluntad y en consecuencia no es aceptación y que son ilegales las cláusulas que le otorguen a la empresa la facultad para modificar de manera unilateral y arbitraria las condiciones del contrato, entre ellas el costo de las comisiones. O sea, estaba claro en la ley en ese momento. Más claro, echarle agua. Ahora, es efectivo que una vez verificado que a nuestro juicio no cumplía la ley, tomamos contacto con la empresa y le dijimos, señores, no están cumpliendo la ley, arreglen esta situación. Y ellos te dijeron, estamos cumpliendo la ley. Y ellos dicen, estamos cumpliendo la ley. Y de hecho, el exgerente general, el gerente general de la época fue a mi oficina. Yo personalmente le expliqué con la ley en la mano por qué a nuestro juicio esto no cumplía la ley. Y él nos dijo que tenía unos abogados, que tenía unos estudios, unos informes que decían que cumplía la ley. Y nosotros le pedimos más antecedentes y ratificamos nuestra conclusión. Ellos ofrecieron una solución parcial y como los derechos de los consumidores no se negocian, fuimos a tribunales y los tribunales terminaron dándonos la razón. La justicia tarda, pero llega. O sea, la Corte Suprema. La Corte Suprema. Porque predio le habían dado la razón a ellos. Bueno, fueron necesarios siete años. Ese es el tiempo de un juicio colectivo. En primera instancia ganó la posición del CERNAC. En segunda instancia la Corte de Apelación estimó que algunas acciones estaban prescritas y la Corte Suprema determinó que el CERNAC tenía la razón y falló a favor de los consumidores. Ahora, en parte del alegato, y es bien interesante lo que dice la Corte Suprema, en parte del alegato de los abogados de Sencosud, es que esto era una práctica habitual del retail en la época. No solamente del retail, sino más bien de las tarjetas y su cobro, de mantención, en fin. Y claro, la Corte Suprema bien precisa decir, perdóneme, pero que usted diga que es una práctica habitual, que no es legal, no lo hace más legal, digamos. Y de alguna manera en el fallo le recrimina eso. ¿Esto es una práctica extendida? A ver, yo creo que hay que distinguir dos situaciones. Las instituciones bancarias y financieras están bajo la superintendencia de bancos e instituciones financieras. En el año 2006, además, se dictó el capítulo 3J del Banco Central, se dictó la circular 17 y aumentó el perímetro regulatorio de la superintendencia de bancos. Por eso, en el 2009, el CERNAC denunció ante la superintendencia de bancos todas las cláusulas que permitían este tipo de modificaciones unilaterales, tanto en el retail financiero como en el mercado financiero. Entre paréntesis, de esa denuncia, nunca yo supe cuál fue su respuesta. Pero, antes de esa normativa, estaba la tarjeta Sencosud de Jumbo Más realizando esta práctica. Y por esa razón, a ellos se la demandó porque ellos aplicaron esta cláusula. Pero es efectivo que este tipo de redacción contractual, este tipo de racional contractual, está presente en muchísimos contratos del mercado financiero. El primero que nosotros supimos que lo aplicó fue Jumbo Más de Sencosud, y por eso fueron demandados. ¿Significa entonces que eventualmente pudiese ocurrir una, se podría desencadenar denuncias colectivas, por ejemplo, a tarjetas de otras multitiendas, por ejemplo? A mi juicio, sí. Nosotros, en el año 2009, denunciamos que estaba este riesgo presente, porque este tipo de cláusula estaba presente en el mercado del retail financiero y en el mercado bancario. Y lo denunciamos ante la superintendencia de bancos e instituciones financieras. Entre paréntesis, la Polar. Modificación unilateral. De eso estamos hablando. Pero ellos, en el caso de Sencosud, aplicaron esta cláusula y subieron de 4,60 a 9,90. Y por eso, porque ellos aplicaron esta cláusula, el CERNAC presentó esta demanda colectiva. Ahora, José, usted estuvo en el CERNAC durante altos años, se relacionó habitualmente con las empresas por este tipo de cosas, qué sé yo, marcando otras. ¿Por qué las empresas tienen hoy día grupos de abogados que están todo el rato viendo cómo burlar a los clientes? O sea, parece... ¿Es poco clara la ley? O tratan de burlar y buscar resquicios. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque en este caso, y lo que decía Sencosud, es que nosotros tenemos razón porque consultamos a nuestros abogados, da la impresión que los abogados están buscando dónde hacerles a las personas. Bueno, es que yo, con mucho respeto a los abogados, creo que hay dos tipos de abogados. Hay abogados que responden lo que creen y hay abogados que responden lo que le piden que responda y luego justifican. Y así uno ve que hay abogados que justifican lo injustificable. Y a mi juicio la ley es clara. Cuando dice, el silencio no constituye aceptación y la empresa dice, oiga, yo le mandé una carta y si el consumidor compró, se entiende que aceptó, va contra el texto expreso de la ley. Cuando el reglamento dice, la empresa pueda modificar la comisión de mantención y la ley que dice, es ilegal la cláusula que faculta a la empresa a modificar unilateral y arbitrariamente el contrato, eso es una cláusula que es contraria a la ley. O sea, buscarle cinco patas al gato, hay abogados que efectivamente lo hacen, que defienden lo indefendible. Pero en este caso la ley, a mi juicio, es clara como el agua. El exdirector del CERMEA, José Roa, muchas gracias por estar aquí.